El bananero que grande tío, lo conocí en persona y se lo estuvimos diciendo, aunque siempre estaba borracho tío Me acuerdo le conocimos en el club mediafest tío y era una polla, estábamos todos como siempre alrededor suya en plan, hippiados en plan y me acuerdo que le echaron del hotel le echaron del hotel porque Aparentemente se liba a ostias con un ascensor o algo así O eso nos dijeron, no sé, no sé si era verdad o qué, pero eso nos dijeron y nunca más le vimos Le vimos un día, estuvimos con él de puta madre, estuvimos viviendo, todos de fiesta ahí y después desapareció F, F por el bananero En la escuela Hogwarts algo está pasando ¡Carly! ¡Mira cómo está el sojete, papá! ¡Carly, ha descubierto un nuevo truco! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, no, no, no! ¡Ay, la re puta madre y la concha a la lora! ¡Uy, la paraste de pecho colorado! ¿Dónde concha está? Este vídeo no me haría tanta gracia si no estuviera en plan en Latinoamérica creo que es argentino, ¿no? Esto no sé, me hace mucha gracia, tío creo que sea en el argentino, tío ¡Oh! Estoy llorando, tío, hace mil años que no vi este vídeo Tremenda paja mar cambiada, me llené el ojo de Chelly ¡Uy, la paraste de pecho colorado! ¿Dónde concha está Harry Potter? ¡Se está haciendo una paja, tu amigo de mierda! ¡La puta que te parió! Harry, tiene algo entre manos ¡Ay, concha culo! ¡Ay, qué está haciendo! ¡Estás sacudiendo la nutria! ¡Colorado y la concha pelirroja de tu hermana! ¡Ay, Harry, tenemos que estudiar! ¡Estudiame esta! Harry, está más turbado que nunca ¿Cómo le haría un buen brrrr en el ojete a la profe? ¡Está hecha mierda, Harry! ¡Ay, hace calor o soy yo! ¡Chupame la pija, Colorado! ¡Algunos intentarán acabar con esto! ¡No, no puedo! ¡Tú que puedes! ¡Échale un ojo a Potter! ¡Dejá hacerte el pelotudo con los chistes de ojo! ¡Me tenés las bolas llenas! ¡Mientras que Harry intentará acabar! ¡Ah, hija de puta! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Harry! ¡No sabes por qué tengo así la vista! ¡Por una pelea con Voldemort! ¡¿Qué Voldemort?! ¡Me estaba haciendo terrible paja! ¡Manos cambiadas y me llené el ojo de Chelly! ¡Uy! ¿Está bueno, mano cambiada? ¡Algunos otros tratarán de darle una mano! ¡Ay, por fin! ¡Harry! ¡Veo que tenés un negocio entre manos! Y yo tengo un culo para los negocios ¡Dame un besito! ¡Bien pedo! ¡Rescatate, loco! ¡Bésame! ¡Potter está descontrolado! ¿Dónde te metiste la varita? ¡En la concha! ¡Ah! ¡Loguans está descontrolado! ¡Te voy a romper, muertos, Harry Potter! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Voy a ser una buena pajarupada! ¡No vale a acabarse la cara! ¡Ojo! ¡Vos, rubia, pintate las naves y dejame la pija! ¡Echo un arco iris! ¡Vamos arriba! ¡Y vos, chupame el orto colorado de cahuete! ¡Siempre me haces lo mismo! ¡Fue la gota de leche que rebalsó el vaso! ¡Despedite de la paja, Harry Potter! ¡Las pelotas, viejo! ¡O dejas la paja o te coges a la directora! ¡Ay, Dios te bendiga! ¡Pero más bien, loquita! ¡Ya está, loco! ¡Me voy a la mierda! Creo que tengo una idea ¿A dónde mierda me estás llevando, peluca? ¡A terminar con esto! ¡Me van a cortar la verga! ¡Me van a mamar la verga! ¡Aventa el pete! ¡Qué! ¡¿Quiénes son estas minas?! ¡Putas, Harry! ¡Putas! ¡Putas, Harry! ¡Vamos, las putas! ¡Apúrate, Harry! ¡Que la negra nos hace dos por uno! ¡El peluca sabe! ¡Qué remedio! ¡Fue peor que la enfermedad! ¡Vamos a agarchar! ¡Vamos a ponerla! ¡Te echo un polvazo a la carrera! ¡Sale un pete colorado! ¡Harry se está agarchando a todos! ¡Le caí! ¡Esto tiene que terminar! ¡Me hacés algo y vos me chupás la concha! Harry, el sucio Potter En la paja eterna y el debut de Harry ¡Harry! ¡Déjame! ¡No puedo! ¡Me estoy muriendo! ¡Me estoy muriendo! ¡Tengo la boca seca! ¿Cómo? ¿Cállate otro vídeo? ¿Cállate otro? ¿No puedo más? ¡Tengo la boca seca! ¡Tengo la boca sequísima! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Lleva mucho tiempo sin reírme así, tío ¡Ayuda! ¡Qué coño significa lo decolorado, tío! Siempre que lo dice me... Me hace mucha gracia No sé por qué ¡Un nuevo truco! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, no, no, no! ¡Ay, la reputa madre y la concha la lora! ¡Uy! ¡La paraste de pecho colorado! ¡La paraste de pecho colorado! ¡Qué coño significa eso! ¡Qué coño significa eso! ¡Qué coño significa! ¡La paraste de pecho colorado! ¡Ayuda! 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 La paró de pecho porque le acabó en el pecho Colorado porque es peirrojo Es porque es peirrojo O sea que... Harry se... Paró Paró la corrida No Ron paró la corrida del pecho Y es colorado porque es peirro... ¡Oh, me mareo! Pero... Pero dice colorado en otras... Dice colorado en otras partes también Colorado es porque lo dejó colorado No... No dejas colorado a alguien por... Conerte en su pecho O sí ¡Oh, fuck! Necesito más agua... Ahora vamos a ver la segunda parte... ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la pared!